El paz no, no por ello quiere decir que hayamos triunfado. Para el triunfo total es necesario lograr la integración con la divinidad. Quien haya alcanzado el estado humano auténtico y verdadero, quien no haya logrado, viene ante todo el someterse a la disolución del ego. Porque si un hombre verdadero no disuelve el ego, se convierte en Hanasmusel con todo centro de gravedad. En un aborto a la madre cósmica, es un fracaso. Así pues, solo eliminando la totalidad de nuestros defectos psicológicos, solo viviendo en sí mismos, lograremos en verdad la integración con el lobo, con la divinidad. Entonces nos convertiremos en Kun Maga, en el sentido más completo de la palabra. Un Kun Maga es un superhombre, un Kun Maga es un Dios grande encarnado, un Kun Maga tiene poder sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas y sobre la tierra. Nosotros debemos convertirnos en Kun Magas, en hombres auténticos, en seres criminales, inefables, en individuos sagrados. Más así como estados de verdad, no somos más que menos animales intelectuales condenados a la pena de vivir. Yo invito a todos aquí presentes a conocerse a sí mismos, a estudiarse, a indagar, a inquirir, a votar, a bloquear en las profundidades para poder llegar a saber qué le sobra y qué le falta. Cuando uno comprende todo esto, entra por el camino que conduce al superhombre. La hora ha llegado, la hora terrible en que grandes cataclismos se acercan. Tuembra la tierra en Guatemala, tuembra en Nicaragua. Continuarán los temblores por todas partes. Aquí mismo, en nuestra ciudad capital, habrá un temblor muy grande. Se multiplicarán los terremotos en toda la redondez de la tierra. Grandes eventos cósmicos y abecidas. Estamos de urgencia en disolver el ego. Sería lamentable que nosotros desencarnáramos una vez sin haber disuelto el divino. Incuestionablemente, nos veníamos obligados a tener que involucionar entre las entrañas de la tierra. Y esto no es nada agradable. Cuando alguien cumple 68 existencias, tiene que involucionar. Yo no quiero que ustedes involucionen entre las entrañas de este mundo. Los sufrimientos de las reacciones del surmundo son terremamente aburridos. Y tienen acontecimientos que transformarán totalmente la tierra. Hay un planeta gigantesco que viaja a través del infinito. Tengo referido en forma clara a Erkólogos. Es un mundo seis veces más grande que el único. Mines de veces más grandes que no es un planeta tierra. El cuerpo estrecha al Sistema Solar Pilar. Ese gigantesco planeta se acerca en forma arroñadora. Viaja, viene con el propósito de producir aquí una gran catástrofe. Cuando el mundo se vaya acercando demasiado, el cuerpo que existe entre el interior de nuestro mundo se verá atraído por la potencia de aquel majestuoso planeta. Y habrá, y saltarán volcanes nuevos por lo que quiera, y se multiplicarán los terremotos y los maremotos y los grandes cataclismos geológicos. Y con el máximo de acercamiento del coro, habrá una revolución de los ejes de la tierra. La tierra se volverá al revés, por decirlo así. Los poros se convertirán en Ecuador, el Ecuador en poros. Y entonces las aguas invadirán los actuales continentes, y habrá llanto y crujir de dientes. Y entonces los millones de seres humanos que ahora viven sobre la faz de la tierra desaparecerán, y todos los valores del sistema monocrático de toda esta humanidad, irían y volucionarán entre las extrañas del mundo, pasando por los nueve círculos de Antércoles. La hora terrible se acerca, la hora de la Gran Muerte. Es necesario que entendamos esto. No estoy hablando de ciencia ficción. Ya los astros tienen mapas sobre el gran evento del cólumbo. Esto es cuestión artificial. Así pues, se acercan momentos fatales. El Cali y otra está llegando a su final. Y antes de pronto, veremos cuando sea la caudal de gigantescas catástrofes. La Tercera Guerra Mundial habrá precedido a todas estas grandes catástrofes finales. Eso es obvio. Y se multiplicarán las enfermedades, y la peste, y la nidencia, y las revoluciones de sangre y agua ambiente. Más todo es un principio de oro, la catástrofe final será algo espantosa. Y en el fondo de los océanos brotará más tarde el escenario, tierras nuevas, continentes nuevos, donde vivirá una nueva humanidad. Más, a pesar de que tantos millones de seres humanos habrán de perecer, sin embargo, hay necesidad de conservar a pesar de todo la semilla. La semilla, el núcleo para la cultura, es esta raza raíz que vivirá en la Era de Oro. Todos ustedes, hermanos, forman parte del Ejército de Salvación Mundial. Y ustedes tenemos la esperanza de sacarla en núcleo para la cultura Era de Oro. Yo ahora estoy únicamente dando a conocer este barujero. Más tarde, después de que haya hecho mi labor en Europa, trabajaré en el África. Y posteriormente, me internaré en el Tíbet Oriental. Y de allí, me estará guardando algunos adeptos de la Fraternidad Universal Blanca. En vísperas del gran cataclismo que se ha vecino, los hermanos vendremos desde los hemorragios, no para predicar ni para describirse a alguien, sino para actuar, para sacar de sus casas, de sus pueblos, de sus ciudades, a aquellos que hayan disfrutado y lejos. O sea, a ellos a los que nosotros nos llevaremos, nos llevaremos hacia la Isla Prometida, hacia un lugar secreto en el Pacífico. En ese lugar no sucederá nada. Ese lugar estará protegido por la fraternidad de la Luz Interior. Ese lugar estará protegido por aquellos hermanos inmortales y despiertos que trabajan sobre los Eltos Superiores Terceros. Allí estarán los Eltos. Por aquellos días la Tierra quedará en vueltas en fuego y vapor de agua. Y en dos, después de dos siglos, subirá la Tierra a su nueva, donde vivirá una nueva humanidad. Desde ese núcleo saldrá la nueva humanidad. Recordemos a Virgilio, el poeta de Mantua, cuando dice, ya llegó la Edad de Oro, y una nueva progenia manda. Hoy, pues, en la Nuevedad no mora en entrar nadie que tenga Ego, nadie que tenga algún defecto psicológico en la fe. En la Nuevedad solamente habrá inocencia, amor, venidera. No existirán las fronteras, no habrán guerra. La gente adorará a los elementares del fuego, de los aires, de las aguas, de la Tierra. La gente vendrá junto al sol naciente. La gente amará profundamente. Recordemos lo que dice el poeta de Mantua, y Virgilio, el Maestro del Tanto y Colectivo. Y aquí es una Edad de Oro, una nueva progenia manda. Este Edad de Oro que está a la fuerza. Hay dos Evangelios muy interesantes. El Evangelio de Lucas, que es el Evangelio Solar, representado por el Todo Alado, que simboliza a la Tierra Regenerada del Mañana. El Evangelio Solar está formidable. Pero también existe otro Evangelio, que lo referirme en forma clara, al Evangelio de Mateo II II. Mateo II, dice que cuando un día quiéramos a ver Tarek y no lea a Ejércitos, cuando viéramos que por doquiera habría guerras o no moren de guerras, epidemias, enfermedades, terremotos, hambre y desolación, los tiempos estarían ya llegados, nos encontraríamos a la cuenta de las gigantescas catástrofes inundiales. Así pues, Mateo según la Ciencia nos da a entender que estos catástrofes se acercan ya y el córnos está a la vista de todos los observatorios del mundo. No estoy hablando de ideas, estoy diciendo algo que todos los astuéromos pueden contemplar a través de sus periscopios. Los astuéromos lo saben, si no lo publican es por no formar psicosis colectiva, pero la gran catástrofe está en las puertas, y todos que no hayan disfrutado del Ego en el instante preciso, antes de que llegue el córnos, ingresarán a la involución subrecida de los mundos infiernos. Así pues, bien vale la pena que trabajemos de una vez, si es que queremos evitar a toda costa la involución subrecida. Bueno, hasta aquí mi plática de esta noche. La afirmación del Teneable Maestro Rodríguez, en que el nombre de la Verdad, nos tratamos a ver más claramente que la mitad del Código era el mismo escrito de los astuéromos. Entonces, no habría decidido cuáles. Habían años o cuarentena, como para llegar al Terno del Terno del Terno, más en nombre de la Verdad, en función de esta afirmación de Nuestro Adán, muy tan poco personalmente, me atendería jamás aceptable el fin de esta raza en el año 1999. Consumimos que el día y la hora nadie la sabe, sino el Chávez. Consumimos que este acontecimiento sucederá un poco más allá del año 1999. en el baño del que debemos estar adentro, porque el Terno ya está la vista del tono de los observatorios del Terno y se asenta perfectamente, mostrará lo que es simple, es decir, que este astro estará plenamente en sube, a menos en sube, y se colocará en el Sensor de la Tierra. Es decir, habrá un catáctil, una estupe quince solar para llegar a ese astro. Y como es menos de veces más grande que la Tierra, no tiene que producir una catáctil, al pasar demasiado cerca, más grande la Tierra número 2, como el día de hoy. Muchas gracias. ¡Vamos! Más de éxito que continúe con los programas, y decir que, además, donde este colapso en el que nadie vivía aquí, en el que se murió, en el que se murió, y la Tierra de la Guerra Mundial, será que se convirtió en el que se convirtió. Es como digo, creo que la arena mundial también es de esto, y que lo sé que es real espantosa, pero de ningún modo alguno, me atrevería yo a pensar que la Catáctil sea exactamente el 1999. Es mi concepto, no resulta para uno, únicamente yo es mi concepto, y ese está. El Perú, la Catáctil que se creerá, y el acontecimiento que nos podamos vivir, acá deseará. Bueno, la pregunta no está al respecto con el tema, ¿no? Bueno, generalmente, me hagan de dos cosas que son de cosas, de temas diferentes, el TAU es TAU, el TAU es I, el TAU es I, el Tao es lo real, la Verdad, eso que solamente experimenta el místico Taoísta en Muc, sin el Tao de Éxtasis o Sató, cuando la Concepción se desprotegia a través de la Alquimia Sexual, no quiero decir que estén totalmente identificados de eso, la Alquimia Sexual es fundamental, pero la práctica de hoy no ha sido relacionada totalmente con la Alquimia Sexual, porque sí la hemos citado lejos del término, la Alquimia Sexual implica derecho por toda una competencia solamente larga, y tendríamos que entrar a explicar exactamente los imperios del sexo. A grosso modo, digo que, claro, uno puede llegar a determinar completamente el Tao y logra a la transportación completa de su rebelión que llegaron.